Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido en la industria musical como Bad Bunny, hizo historia en la reciente edición de Coachella, uno de los festivales de música más importantes a nivel mundial al convertirse en el primer latino en abrir este famoso evento. Ahora bien, una semana después durante la recta final de este increíble festival musical, el cantante volvió a hacer noticia, pero esta vez por algo más que hizo de su show especial e inolvidable. Y es que durante su presentación el joven artista de 29 años decidió rendir homenaje a varios artistas latinoamericanos, entre esos a Shakira, quien apareció durante su show con sus característicos movimientos. De esta manera el cantante tomó como referencia su icónica presentación durante el Super Bowl, en donde compartió tarima junto a Jay López en el año 2020, para proyectar en una gran pantalla a la cantante colombiana por un par de segundos, ocasionando una gran ovación por parte de los asistentes al festival. La encargada de publicar algunas fotografías del momento junto a un corto audiovisual fue una de las cuentas de Twitter del artista, que aún se encuentra verificada por Elion Mux, en la que manifestó orgullosa Shakira anoche durante el set de Bad Bunny en Coachella. La proyección del artista en la gran pantalla sin duda alguna ocasionó diversas reacciones en las redes sociales, en donde internautas aplaudieron a Bad Bunny por incluirla en aquel homenaje durante su show. Shakira absolutamente asombrada durante el set de Bad Bunny en Coachella, sus movimientos y voces estaban on fire, Shakira brillando como siempre, la reina Shak, siempre dejando el nombre de latinoamericana en alto, grande Bad Bunny, destacando el talento latinoamericano de las redes sociales. ¡Gracias por ver el video! ¡Fiii! ¡Suscríbete al canal!